Amantísimo Cristo Tú que estás en el cielo Aquí te cantaremos Esta dulce canción Para que tú nos guíes Y nos des tu consuelo Y cantar con el alma Y cantar con el alma Esta dulce canción Qué feliz será En la hermosa ciudad Más allá Junto a Cristo Jesús Y ángeles celestiales Qué feliz será En la hermosa ciudad Más allá Junto a Cristo Jesús Y ángeles celestiales Esos vicios mundanos Tú tienes que dejar Te llevar al abismo Y ni cuenta Y ni cuenta te das Si quieres ir al cielo A la hermosa ciudad Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte De toda tu maldad Tienes que arrepentirte 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 en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales.